...hacer investigaciones, y si no llega a puerto final de abrir procesos penales, al menos que la sociedad conozca a estos personajes que siguen muy activos en la política y siguen causando un enorme daño al país, ¿cómo? Con mentiras, difamaciones, financiamientos que no sabemos de dónde provienen y creando alianzas con personas y con empresas pues muy oscuras que tienen que ser investigadas. ¿Qué tal amigos? Bienvenido a su canal Legión Política. Yo soy su amigo Francis, iniciamos hoy con tremendo escándalo a nivel nacional donde en un programa llamado Contralina de Periodismo e Investigación hacen una demostración y exhiben realmente de dónde sale tanto dinero para una fundación llamada Libertad y Responsabilidad Democrática que nada más y nada menos está al frente, la diputada Margarita Zavala y también su esposo Felipe Calderón. Entonces, aquí les voy a mostrar el por qué gastan tanto dinero, no se les acaba demasiado dinero y aquí lo peor es que podrían y deberían ir a la cárcel porque están invadiendo impuestos. Esta fundación que está financiada por el empresario Álvaro Fernández Garza que es el director del Grupo Alfa, ahí en Monterrey, es el que está moviendo los hilos y mando dinero por todos lados y hay evidencia donde Felipe Calderón en un mes se gastó hasta 6 millones de pesos contra el crédito. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es el dinero que manejan estas personas? Y con la fundación, pues prácticamente lo que están haciendo, algo muy doloso, es la invasión de impuestos porque estas fundaciones son deducibles en las declaraciones que hacen anualmente y prácticamente estas empresas están como fantasmas para manipular y llevar el dinero así, entrada por salida y esos personajes como Mauricio Zavala y Felipe Calderón pues prácticamente no están haciendo nada más que burlarse de los mexicanos. Te voy a mostrar este video, vean hasta dónde llega la puerquesa, la basura que tienen estos personajes, estos actores políticos que siempre han sido llamados corruptos así que el PAN, el PAN también debe dar cara de todo esto, a ver, voy a esperar hasta dónde llega este Marco Cortés, dónde llega Quina López Rabarán, está muy calladita para que veamos hasta, a ver, la avergonzada, a ver si, si, si dan la cara por esta situación porque por todo gritan, esperemos esta disformación, a ver qué dicen. Esta ocasión vamos a hablar de este financiamiento que ha recibido la organización que creó Margarita Zavala para precisamente catapultar su propia presencia política con miras a dirigir este país. No hay que olvidar que Margarita Zavala pues fue candidata a la presidencia de la República y también intentó que esta organización Libertad y Responsabilidad Democrática se convirtiera en partido político denominado como México Libre. Uno de los principales financiadores de esta fundación, de esta organización o asociación civil es el empresario Álvaro Fernández Garza, director general de Grupo Alfa y presidente del Consejo de la Universidad de Monterrey. Muy importante este personaje allá en Nuevo León y también nos revela pues en esta última parte que ya pueden ingresar a ella en www.contralinia.com.mx algunas, algunas triquiñuelas que se han hecho como por ejemplo utilizar empresas que claramente pudieran ser factureras o empresas fantasma para triangulación de recursos y al final para nutrir de dinero a esta organización Libertad y Responsabilidad Democrática. Miguel Vadillo, pues primero me gustaría que nos comentes cuál ha sido lo que más te ha sorprendido en esta investigación periodística porque hay muchísimos datos que se desconocían, la mayoría de ellos pues no había sido revelada hasta ahora. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en esta investigación periodística que nos presentas? Bueno, esta mecánica Nancy Flores, Sosimo Camacho, de los políticos igual que los empresarios de fundar, constituir asociaciones civiles, cooperativas, fundaciones para recaudar dinero y por qué hacen esto, por ejemplo, los trabajos que se han publicado o que hemos publicado aparecen tres asociaciones civiles y una cooperativa. ¿Por qué este perfil jurídico de constitución? Porque esto les permitía evadir el pago de impuestos, les permitía pagar, si pagaban pues era risorio pues el pago de impuestos, les permitía recibir transferencias y donativos de dinero y recibir esto sin tener que hacer pago de impuestos, bueno pues esto es un negocio para ellos y recordemos porque aquí lo hemos tratado muchas veces, el empresario Claudio X. González en esta misma mecánica también construía asociaciones civiles, fundaciones para recaudar fondos entre sus amistades y entre la población, muchas veces engañada que aportaba recursos considerando que se trata de asociaciones civiles que van a hacer el bien a la sociedad o que van a servir para un fin legítimo de beneficio social y terminan siendo que desvían recursos para intereses personales y no solamente en México sino que hay una transferencia de recursos también internacionales y ahora lo que vemos que esto permitió pues un enriquecimiento y para el gasto diario además de esta pareja Calderón Zavala, esta creación de fundaciones y de asociaciones civiles, de cooperativas y también de empresas, les permitía también tener sociedades con otro tipo de empresas o empresarios que unos daban donativos y otros utilizaban sus empresas para triangulación de recursos ¿Y esto qué significa? Bueno pues operaciones sospechosas de posible defraudación fiscal, lavado de dinero, que la autoridad debería de estar investigando, Nancy Sosino, creo que los millones recaudados a través de estas fundaciones, tanto por Felipe Calderón como por su esposa Margarita Zavala, desde hace ya varios años, desde que están en la política estas personas y que han buscado por todas las vías, bueno pues sabemos que se dirigieron al Partido Acción Nacional, también sabemos que Felipe Calderón fue presidente de la República, además de otros cargos públicos, que siempre han vivido ambos de legado público, es decir, dinero público que se les paga por los cargos que han ostentado, pero además de esto ellos hacen negocios paralelos, es otra de las características que me sorprende, en donde estos políticos no solamente hacen política, sino que también hacen negocios paralelos, utilizan la política para hacer negocios, crean fundaciones, asociaciones, cooperativas, y entonces hay un manejo de dinero poco transparente, o ahora lo que se revela en toda esta información, estas cuatro entregas, es de que hay muchas transferencias de dinero entre estas mismas asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas. Muchos de los donantes donan a una y a otra, a veces en cantidades más pequeñas para ocultar este tipo de operaciones, también hay sindicatos donando, veíamos. ¿Qué me sorprende? A mí me sigue sorprendiendo esta parte, Nancy Flores, del gasto de Calderón en las tarjetas de crédito. Me parece que es, la tarjeta de crédito como lo escribí, pues se utiliza para el gasto diario, para pagar la comida, para pagar los gastos cotidianos, te compras algo de ropa, o sea, el gasto diario. Pero cuando hablas de tantos millones de pesos que gastó en un periodo de tres años, es de sorprenderse, pues. Y justo podemos ver aquí en este esquema financiero que les hemos presentado en contralínea, pues como está aquí la ficha, bueno, Felipe de Jesús Calderón y Nojosa, y viene precisamente esta, pues esta línea hacia los consumos en tarjetas de crédito, como bien mencionas, Miguel Vadillo, y nos habla de diecisiete consumos en tarjetas entre dos mil diecisiete y dos mil veinte por diecisiete millones trescientos setenta y un mil novecientos treinta y ocho pesos, pues es parte de lo que más te ha llamado la atención. Pues es que, digo, todos tenemos, muchos tenemos una tarjeta de crédito, obviamente con poco dinero, no con estas cantidades, y que la utilizamos para el pago cotidiano, para uno cuando va a comer o para uno cualquier cosa, pero si piensa uno que en el pago diario el expresidente invierte tanto dinero, ya imaginamos otro tipo de operaciones. También hay que decir que cuando él estuvo en la presidencia, compraron residencias. Hay casas que compraron cuando él era presidente, exactamente, él compró una por tres millones seiscientos mil pesos, algo así, ella compró otra por cuatro millones ochocientos mil, pero estamos hablando de hace diez años, es decir, este, con valor actual, bueno, pues ese dinero es mucho más todavía, lo consideramos. Sí, y Miguel, pues realmente impresionante también que se haya constituido este tipo de asociaciones prácticamente con la idea de recibir recursos, de captar recursos. A mí me recuerda un poco el esquema a esta otra organización ultraderechista española, hazte oír, que crean una serie de fundaciones para que otras fundaciones les transfieran recursos. Aquí, Miguel Vadillo, a mí me sorprende y me gustaría tu opinión al respecto, de que una vez de que sale de la presidencia de la república, asociaciones, fundaciones y un sindicato le entreguen recursos millonarios, pues pareciera que a cuenta de que cuando acaba de terminar en la presidencia de la república. Pareciera que era el pago de favores, ¿no? Eso pareciera porque en diciembre de dos mil doce, cuando él está saliendo de la presidencia, empieza a recibir donativos y lo que sucede en el siguiente año, pues. Obviamente recibía, recibían con estas fundaciones y asociaciones civiles cooperativas, siempre estaban recibiendo permanentemente fondos y entonces vemos cantidades de millones y millones y millones de pesos. Ahora, esto es, digamos, lo transparente, lo que está ahí, lo que no pueden ocultar porque son operaciones financieras que se hace a través de los circuitos legales. Este, lo que hay que investigar es el origen que sea lícito de ese dinero, porque, por ejemplo, vemos a dos hermanos muy activos en esta operación, dos hermanos, Magaña, este, el nombre de ellos es, por aquí lo tengo. Sergio Magaña Castañeda y Mario Magaña Castañeda. Estos hermanos que tienen empresas de agencias de publicidad y de carnes y embutidos, así, así dice la información, este, tenían, habían constituido 23 empresas. ¿Para qué constituyes 23 empresas? Si no es precisamente para triangular recursos, para utilizarlas para financiar. Yo no creo que lo que la unidad de inteligencia financiera y el servicio de administración tributaria tienen que investigar es la utilización de estas empresas para saber, además, si no son empresas fachada, si no son empresas fantasmas, si no son empresas factureras. Lo que sí es cierto es que entre ellas mismas triangulan recursos para ocultar su origen y también son empresas utilizadas por las asociaciones civiles y fundaciones, tanto de Felipe Calderón como de Margarita Zavala. Entonces, hay elementos que indican que hay un manejo irregular de fondos. Entonces, para, para, se necesita que se investigue el origen, que el origen de los recursos que se mueven sean lícitos, que el destino a donde van sea utilizado también para usos legítimos y que, y ver si hay o no lavado de dinero en todo esto. Y sorprende que después de tantos años, ahora estas son operaciones que se están haciendo en 2020, 2019 y hacia atrás. Es decir, no han pasado los cinco años que el fisco determina para que ya no haga investigaciones. De tal manera que están en tiempo para, para dar cuentas de esto. Yo creo que es algo que se tendría que preguntar al presidente Nancy Flores, porque yo creo que la unidad de inteligencia financiera, el SAT, deberían de explicar qué tan avanzadas están estas investigaciones o si realmente están investigando. Todos sabemos, porque lo ha dicho el presidente de la república, que no hay la intención de él de mirar hacia atrás y de llevar a juicio a los expresidentes, de procesarlos por los delitos que hayan cometido. Que es una voluntad política que él está muy ocupado y así lo hemos visto en estos cuatro años, con todos los retos que hay en el gobierno, desde el gobierno para el país y cómo el país ha avanzado. Sin embargo, me parece que las otras autoridades deberían de proceder y sobre todo hacer investigaciones. Y si no llega a puerto final de abrir procesos penales, al menos que la sociedad conozca a estos personajes que siguen muy activos en la política y siguen causando un enorme daño al país. ¿Cómo? Con mentiras, difamaciones, financiamientos que no sabemos de dónde provienen y creando alianzas con personas y con empresas pues muy oscuras que tienen que ser investigadas. Así es, Miguel. Y justo esto que mencionas, pues nos lleva a esta última parte que estamos publicando en Contralínea y que tiene que ver con Libertad y Responsabilidad Democrática Asociación Civil, constituida por Margarita Zavala, Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, actual legisladora, que tiene una cuenta bancaria en BBVA Bancomer. En la cuenta se identifica con el número 5033-00001-2227-8863 y que tuvo una alerta hacia las autoridades de la Secretaría de Hacienda. Hay que recordar que estas alertas se dan tanto en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Después quizás se documenta y se manda esta alerta también a la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta alerta se da en diciembre de 2019 por las siguientes operaciones del 15 de julio al 15 de noviembre de ese año de 2019. Esta cuenta bancaria recibió depósitos por 5.771.331 pesos y retiros por 5.993.162 pesos. Posteriormente, del 28 de febrero de 2019 al 3 de marzo de 2020, se dan depósitos de 13.052.081 pesos y retiros por 11.665.756 pesos. Y la alerta se da por esta coincidencia con los datos que se mencionan en uno de los oficios del INE de fecha 7 de agosto de 2019, en los cuales se reporta que recibe recursos de estos empresarios que ya mencionabas, Sergio Magaña Castañeda y Mario Magaña Castañeda, quienes se encuentran relacionados con el caso de Lilia Socorro Cosío Corral y Filiberto Navarrete Telles, reportados por el área de prevención de fraudes por supuesta suplantación de identidad, donde los sujetos mencionados no reconocen las operaciones en sus cuentas. Dispone de 2.9 millones de pesos a favor de Cuatribium Alimentos SADCB, quien también se encuentra relacionado con los casos de Lilia Socorro Cosío Corral y Filiberto Navarrete Telles. Se desconoce el propósito de la operativa, es lo que señalaban en su momento las autoridades sobre esta alerta que se da en diciembre de 2019. Sí, es decir, el propio Instituto Nacional Electoral, así se llamaba en ese entonces, hoy actualmente IFE. No, ahora es. IFE, entonces, o INE? INE. INE ahora. INE ahora. IFE, ah, no, Instituto Nacional Electoral Ahora, claro, sí, perdón, este, da cuenta de esto. Ellos mismos confirman, no le dan el registro precisamente por esto a esta asociación civil, no le dan el registro del partido político. Y entonces, en la cuenta de esta asociación civil, tiene, por ejemplo, registra del 28 de febrero de 2019 al 3 de marzo de 2020, hablamos de un año, en un año, depósitos, dos etapas de depósitos, una por 13.5 millones y otra por 11.6 millones. Es muchísimo dinero. Estamos hablando, y el INE declara que hay irregularidades en estas operaciones por el origen de los fondos. Porque además se trata de empresas, muchas de ellas no pagando impuestos, muchas de ellas tienen alertas de posible evasión de parte del SAT, en fin, problemas fiscales. Y sin embargo, no pasa más. Simplemente no dan el registro. Pero, ¿y qué pasó con estas irregularidades? Debieron de haberse convertido en situaciones penales, en delitos penales. Investigar a las empresas, a las personas involucradas y a esta asociación que estaba recibiendo estos recursos. Es decir, debe de haber sanciones ante toda esta situación. Y no hubo prácticamente nada. Y ya recordar que si el INE, bueno, entonces IFE no otorgó el registro a este partido, pues fue por el cúmulo de irregularidades tan graves que se generó una indignación popular y por ello advirtieron prácticamente la población al IFE de no entregar este reconocimiento como partido político a esta organización. De otra suerte, pues hasta se lo hubieran entregado. No, y hablamos de que el INE, bueno, sabemos de la simpatía del grupo directivo del INE hacia estos grupos de ultraderecha. Pero aún así ellos no pudieron, aún así en esta simpatía no pudieron entregar ese registro por estas múltiples irregularidades. Se habla, el INE señala de 8.8% en los donativos que había recibido que había irregularidades. Es decir, si hay irregularidades, ¿por qué el SAT, por qué la Unidad de Inteligencia Financiera no intervinieron para congelar cuentas, para ver investigaciones y para sancionar a las empresas y personas físicas que hacían este tipo de donativos? Así es, Miguel Vadillo. Y también revisar, pues justamente esta ruta del dinero que ya tienen muy documentada las autoridades, pues el caso del empresario Álvaro Fernández Garza, pues uno de los titulares del Grupo Alfa, el director general del Grupo Alfa, como entrega 2 millones 100 mil pesos a esta organización Libertad y Responsabilidad Democrática en unas operaciones que llaman la atención por ser ya la ruta de los financiadores. Aquí también podemos ver justamente a uno de estos hermanos con alerta por parte de las autoridades, Sergio Magaña Castañeda, quien opera a través de tres space la cantidad de 360 mil pesos también para Libertad y Responsabilidad Democrática como un donativo que se da entre agosto y enero de 2020. Además, su hermano, Mario Magaña Castañeda, también entrega 150 mil pesos a esta misma cuenta en BBVA, van a comer, y pues forma parte de todas estas operaciones que, pues como bien dices, podrían configurar delitos y no se están denunciando ante las autoridades competentes para judicializar los casos. Este director, Nancy, si te fijas bien, el director general del Grupo Alfa, este enorme grupo empresarial de Nuevo León con sede en Monterrey, si sigues la línea de la izquierda hasta abajo, hay otro donativo, hay otra entrega de dinero de tres y fracción millones de pesos que lo da a esta empresa que también tiene problemas y también es aportadora de recursos a la cuenta bancaria de esta asociación civil. Así es, estamos viendo esta entrega de recursos por 3 millones 500 mil pesos entre noviembre de 2015 y marzo de 2017 a la empresa Pocket Group Technologies. En esta empresa, Pocket Group, pues entrega a través de 29 Space, un millón 167 mil 310 pesos entre 2019 y 2020 a la cuenta BBVA Bancomer de Libertad y Responsabilidad Democrática AC, que había sido constituida por Margarita Esther Zavala Gómez del Campo para catapultar su candidatura a la presidencia de la República y que no le dan el registro como partido por todas estas anomalías. Y cuando ves, si ves el pago de impuestos, por ejemplo, de todas estas acciones civiles, es cero, prácticamente unos cuantos miles de pesos pagan nada más después de los millones y millones que estuvieron recibiendo, ¿no? Y millones que son utilizados políticamente, que son utilizados para publicidad. Si vemos en todo el esquema, hay muchas empresas que están vinculadas con las áreas de publicidad, las áreas de prensa, comercialización, asesorías mediáticas. Es una enorme inversión que hacen también esta pareja Calderón Zavala para medios de comunicación o para comunicar a través de empresas a la sociedad todos sus intereses. Y todo eso pagado con estos donativos, donativos o dinero que hay que investigar del origen, que no pagaban muchos de ellos impuestos. Y es que... Qué rábaro. Una mafia, un grupo, pues, invasores de impuestos, son prácticamente estos personajes que se dedican exactamente a aprovecharse, a ser beneficiados con estos donativos y el manejo de danza de millones y millones de pesos. Porque ahí no hablamos de miles, de millones. Obviamente, hay tantos millones, pues, para servir de rico ahí que la verdad que andan con cárita de que son unos buenos ciudadanos para apoyar, pues, prácticamente a la ciudadanía. Pero no, vean hasta dónde este cochinero de corruptos invasores de impuestos hacen y deshacen cualquier situación para aprovecharse del erario. Entonces, Marieta Zavala, Felipe Calderón, Pedro González, ahorita Álvaro Fernández Garza, director del Grupo Alfa, hasta dónde llega su ambición por tener más dinero y la manera en que lo tienen. Y creo que aquí el SAT está durmiendo y debe hacer una investigación de fondo para tener y fijar responsabilidades prácticamente, como dice Miguel Varillo, hay que congelar sus cuentas. La institución financiera debe estar investigando sus cuentas y decir, bueno, caray, ¿de dónde proviene este dinero? Entonces, creo que ahí se está durmiendo el SAT y las autoridades competentes que deben, en un momento dado, intervenir en este caso tan delicado, tan escandaloso, porque el PAN debe dar la cara y esperemos a ver los discursos que en un momento dado ellos son los que dicen son los mejores y los mejores políticos y la mejor opción para este país. Es una lástima y una vergüenza que muchos, aún así, estén siguiendo este tipo de personajes políticos del PAN. Bueno, yo así finalizo, amigos y amigas, espero les haya agradado esta información, que la compartan, regalen un poderoso like y suscríbete a su canal Legión Política. Yo soy su amigo Francis y nos vemos en una próxima emisión. Adiós. ¡Gracias!